Hola raza, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Alejandro Orenday saludándolos nuevamente desde Hermosillo, Sonora, México. Les tengo una notición a todos ustedes. No sé si recuerdan a esta mujer hondureña, Miriam Zelaya, esta mujer que se dio a conocer por despreciar un plato de frijoles y tortillas aquí en México que venía en la primera caravana que querían cruzar Estados Unidos. Pues debido a ese rechazo, pues toda la gente de México la repudió y también sus mismos compatriotas comentaron que no era digna de estar con ellos ya que le daban mala fama a la caravana. Bueno, finalmente lo último que supimos es que había cruzado a Estados Unidos. Inclusive ella en sus redes sociales sacó un video junto con su hermana Mirna, de nombre Mirna, dando las gracias de que ya estaba con ellos, con sus familias que había cruzado a Dallas, Texas, que había cruzado y pues hasta le dio gracias a Dios por salir todo bien y mandó bendiciones a todas las personas que hablaron de ella. Yo no lo digo, lo dice ella. No sé si ustedes hayan visto ya ese video. Bueno, pues el día de ayer, 30 de marzo de este 2019, se dio a conocer que fue detenida junto con su hermana Mirna en Estados Unidos, en Dallas, por el asalto a mano armada a una señora que vivía con ellos. Es lo que se dio a conocer. Mencionan que esta mujer que asaltaron es pariente de ellas. Puede ser que sea tía de ellas. Fue asalto a mano armada. Fue detenida por las autoridades policíacas de Estados Unidos y el mismo departamento de policía allí en Estados Unidos dio a conocer esta noticia y dice que le fijan una fianza de 10 mil dólares para poder salir libres. Además, dicen que su estatus migratorio en Estados Unidos es de ilegal, así que posiblemente sea de vuelta, de retache a su Honduras, donde yo pienso que no debió salir. Bueno, finalmente, pues mi pregunta es, esa mujer que que insultó este plato de comida cuando sucedió eso, pidió perdón a todos los mexicanos, inclusive puso a su hija de 11 años, que es sordomuda, la puso en frente de ella y dijo que todo esto lo estaba haciendo para cruzar Estados Unidos y poder operar a su hija que era sordomuda para que pudiera volver a escuchar. Yo pienso que a lo mejor, pues esto es un karma. No sé si realmente haya dicho eso para poder pasar de desapercibida por lo que había comentado aquí en México o si realmente sea cierto, pero pues bueno, esta noticia se dio a conocer el día de ayer, treinta de marzo, vamos a seguir investigando a ver si es cierto esto de que fue detenida por asalto a mano armada. Bueno, esto es un karma. No sé si ustedes ya hayan escuchado esta noticia, si ya saben algo, dejen aquí sus comentarios. Yo soy Alejandro Orenday y vamos a seguir al pendiente de esta noticia, de esta mujer hondureña, Miriam Zelaya. Nos vemos la próxima. Bye. First of all, what went through my mind is how stupid am I to virtually volunteer for this. It was unbelievably painful.